y qué pasa gente bienvenidas bienvenidos un día más a los juegos del tito amor estamos aquí con quien sin impacte en el último episodio si os acordáis un nuevo personaje se llama toma pero de momento no le he desarrollado porque es que los recursos ya empiezan a escasear un poco y hay que empezar un poquito a pues a medir y a decir pues esto no se hace esto no se hace si te gastas todos los recursos pues va a pasar que luego para los personajes que te interesen realmente no vas a tener entonces hay que tener un poquito de cabeza un tronco y extremidades y nada ya sabéis que si os está gustando por hombres podéis tomar un instante para dejarme las comentarios suscribiros en la campanita compartir el vídeo que no cuesta nada que no cuesta nada que no cuesta nada juan cuesta activar recoge cinco partículas geo menos de 40 segundos donde hay anda pero si es que te agárrate asqueroso que no sea pues a mí que si no 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 hay más particular jeos es que si no hay particular jeos no se puede hacer este reto en fin que vamos a seguir para nuestro interrumpir desafío l3 más r3 interrumpido interrumpimos la programación vamos esto está allí macho dice derrota a los monstruos afectados por el pango y además ya sabemos que son con los slimes es decir os acordáis los magos que me enfrente a ellos el último episodio y me mataron pues no son los magos son los slimes los que hay que matar entonces me gustaría subir macho pero como coño subimos sin llamar la atención de los gilipollas esos vamos a empezar a comenzar unidos entonces bueno la 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 cabronidad sube cabronidad bien estoy aquí no no tiene para ya no estoy exactamente es igual e igual a ver por ejemplo es que habría que subir no recuerdo exactamente dónde estaban los éstos los slimes estos aquí no hacemos más que caer y caer y ahí tenemos una corriente que la vamos a aprovechar siempre que podamos subir aquí otra cosa oficialmente he sacado a ver del equipo y metió a sangli le he dado sus artefactos a sangli ahora es mucho más fuerte y a ver la tenemos ahí de secundaria porque no por nada sino porque dicen que es que se aline mucho mejor pero están diciendo pues no la 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 toma hemos renovado los votos de matrimonio como puñetas se va ahí 159 metros de a esa y y y y y y Hemos hecho el tonto, yo creo, yo creo Hemos hecho el tonto, yo creo, yo creo ¿Esto qué es? Es un arquero de estos ¡Eh! ¿Qué te has quedado, Moria? Bueno, se me ha quedado aquí Esto es bug Ahí va Se me ha quedado, Tongo Me ha quedado bugueado en el salto de él Mira cómo se ha quedado Y si encima no se puede interrumpir Creo yo Solo puedo que morir y morir porque tampoco se puede cambiar, ¿no? Si es que no estoy planeando, que no estoy planeando, que no... Vale, madre mía Bueno, gente, me voy a tener que salir y volver a entrar Eh... Ahora voy Bueno, al menos empiezo aquí ¡Todo un detalle! ¡Todo un detalle! ¡Todo un detalle! Me voy a estar en el lado Que lo le... Un momento está al nivel 1 sin artefactos y sin nada Madre mía Va a matar un tío solo, macho Ah, que es que encima hay otro Que es que encima hay otro Que es que encima hay más Vale, hombre, vale Vale, va a haberlo dicho antes, hombre Por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Fabús! Iba a ver cómo se desempeña en combate y la verdad es que no lo hace nada mal ¡Latita chiquil! ¡No te metas en espacios cerrados que luego te pasa lo de antes! ¡Te sale el bug! ¡El bug del autobug! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, tita morra! ¡Qué gracioso! ¡Pero que ha muerto en su casa! ¡En serio! ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Ya está! Vamos a comernos algo para... ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! O sea que nos anda, pero desde lo lindo, vamos. Vamos a abrir aquí. ¡No voy a dar nada a esperar! ¡No, no, no, no voy! Quería mirar una cosita, dejadme un segundo que mide una cosita. Y es que quiero ver si tengo artefactos, porque he visto unos por internet que se llaman de la doncella, no sé qué. Y es que es muy bueno, porque son de filtrar caballera sanguinaria, no. Es artista marcial, todo. Es corazón del viajero. No. Donce llamada, me parece que es. No tengo ninguno, ¿no? Pues la donce llamada, eh, da un quince por ciento más de curación a los curanderos. Con dos piezas. Con lo cual eso, por ejemplo, para Bárbara estaría de puta madre. Pero es que no tengo ninguna. Me ha parecido algo que brillaba aquí. Me ha parecido algo que ha parecido. ¡No! 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 Bueno, pues a ver si conseguimos llegar Pero para ello Es que tendríamos que llegar A algún sitio antes ¿No? Porque bueno, eso está ahí Pero ahí no hay salida There is no exit Si queríamos llegar hasta esos puentes de Madison Fíjate tú que sería la locura Porque por aquí nos damos de cabeza, ¿no? Contra el techo Pero por aquí puede que a lo mejor no O sí, sí, nos vamos a dar de cabeza contra el techo No hacemos nada Pero si llegáramos hasta allí Para eso tendríamos que girar a la derecha A la derecha Bueno, pues está interesantillo lo de las minas Esto lo que pasa es que se ha avanzado bastante despacio Porque al principio bien Pero ahora me he quedado aquí Completamente atascada Venga, sube aquí Sube a King Esto está allí Esto está allí Pero allí se puede hacer algo No se puede hacer nada Pero mira, hemos llegado aquí Vamos a llegar al puente Sobre el río Kuai Y cruzar para allá Que algo habrá, ¿no? Pues es más o menos donde estábamos antes Y hemos hecho el tonti Yo creo que no Yo creo que no Aquí tenemos enemigos que vamos a pasar Olympic De ellos Lo que vamos a hacer es usar el puente Oye, ¿dónde está el puente? Aquí El puente sobre el río Fel de espato Toma, ahí coge un lagarto Eh Una cola de lagarto Eh Y esto Está muy bien, pero Mira, hay corrientes ahí ¿Dónde hay que ir? Para allá Con esas corrientes ¿Subiríamos? Hombre Se puede intentar, ¿no? Aquí no llegas a ningún lado Aquí Esto es lo que hemos hecho antes Me suena que es por aquí Por la cascada esta, ¿no? ¿O no? ¿Qué va, tío? No hay nada aquí Yo creo que había que escalar por algún lado Bueno, hacemos una cosa Cuando encuentre el sitio Lo pongo Porque si no puedo estar aquí Dando vueltas Y me vais a decir Que soy un cachino Con toda la razón del mundo Entonces Vale, pues efectivamente Había que entrar en la mina Como podéis ver Y ahora es cuando Vamos a tener que luchar contra los slimes Este es uno de ellos No, pero, ¿no? Derrota a los monstruos Afectados por el fango oscuro O sea, es decir Insisto Que no entran ahí Ni Los criomagos estos Pero a lo mejor sería bueno Que los matáramos Porque si no Nos van a estar dando el coñazo Todo el rato Entonces Al de agua Se le congela Y al de fuego Se le mata con Bárbara Vamos a ver Vamos a ver Cómo es El reino Del revés Le, le, le Es que están ahí Los putos piros estos Entonces Pues ahora por ejemplo Si vendría bien Tener a Amber Para sacar solamente A uno de los magos Es un truco Que yo ya he usado Alguna vez Y es hacer que te siga el mago Ese es el de fuego Espérate un segundo Ese es el de fuego Que hay que usar A Bárbara Vale Ya viene Ya viene creo Mira lo que está Ahora esto es el de agua Entonces hay que usar A Callu Dodge 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 This Freeze ¡Suscríbete! 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 Y además Lo vamos echando Para atrás Para alejarle De la Del otro mago De la presencia Del otro mago ¡Suscríbete! 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 Y entonces Ahora sí o sí El otro es el de fuego Que le vamos a atacar Con agua Evidentemente Del otro mago Agnes Agnes Fíjate a este que rápido lo hemos quitado. Su coracillo. Es que ahora que lo estoy pensando, al agua realmente lo que le joda es el electro. Es lo duro. O sea que realmente a lo mejor la feárida, por ejemplo, la podíamos haber metido a los pájaros aquellos con Lisa. Yo claro, cualquiera se atreve. Estamos bien todos, ¿no? Bueno, pues hay que matar eso, a unos slimes que aparecen aquí ahora, me parece. Creo recordar. Creo recordar. Ahí. Qué oscuro está esto, eh. No se ve ni tres en un burro. Bueno, pues aquí. Bien. ¿Y si tienes? Eh, bien, 30 protogemas. Dirige-te al campamento ocupado por los ladrones de tesoros. Vale, pero esto, a ver, ¿cómo estoy ya? Tengo muchas misiones, eh. Tengo demasiadas misiones ya. Tengo demasiadas misiones. Tengo infiltrados no detectados. Compañía en perdida en la roca. Espeleólogos de la cima. Bueno, haciendo amigos y burlando... Pero es que esto son... Haciendo amigos y burlando a los bandidos. Bueno, déjalo, está bien así. Está bien como está. ¿Esto qué es? Serpiente de las ruinas. Cueva de la serpiente gigante. Vamos a ir hacia allá a ver qué tal, ¿no? A ver qué es. Y por lo menos así exploramos un poco más. Perdóname usted, señor limo, pero no... No tengo ni ganas ni tiempo. Usted puede hacer lo que quiera. Dame las moritas. Dame las moritas. Mira, ahí tenemos un teletransportador. Uy, qué bien. Uy, qué chuli. Voy a cocinar un poco. Me lo salto para que no os aburráis. Bueno, pues ya seguimos por aquí. Sí, me has dicho de ir para allá, ¿no? Hostias, lo que hay aquí. ¿Esto qué es? ¿Eso son cofres? A ver, yo me gustaría cruzar a ese lado. Y contemplar aquí a la bicha esa. Y yo no sé lo que es eso, pero tiene que ser una mala bicha. No creo que me dé eso, nada. Monstruo mítico. Afinidad hidro, no. Perdón, no. Usa la habilidad de iluminación del canalizador lumínico. Interrumpido está que hace que los núcleos de huevo pioren energía. Y ya. Ah. Uy, pues no es complicado esto, tío. ¿Con qué dice que... Se le atacan? Ah, vale. Ya sé lo que quiero tener. Esta es muy complicada para mí, ¿eh? Esta serpiente es muy complicada para mí. Ya, ya os lo digo yo. Ey, ¿por qué te has quedado así? ¿Qué tipo ya? Estoy en las protuberancias pangosas. Las pangosas. O sea, las pangosas. Las pangorias. ¡Echo, che, che, che! Mucha mierda me has tirado ahí, ¿eh? Vas a matar tú aquí. A ver, que ya sé que voy a morir, macho, pero... ¡Joder! Es que no entiendo muy bien, ¿eh? ¿Por qué antes ha destruido una? Y ahora no me deja. Pero yo no le he quito nada de vida a él. Ven, me voy de aquí, lo siento. No me interesa nada esta serpiente. Y sus misterios. Además, yo para qué quiero enfrentarme la serpiente esta. Yo no soy una heroína. Este explota, ¿no? Creo. Lo siento mucho, señora serpiente. Bueno, sí, claro. Claro que sí, hombre. O sea... Salimos de Málaga y nos metemos en malagón, ¿no? Vita, 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 vita. Ah, si es que, tío. O sea, déjame en paz, que me vaya. Estoy huyendo, macho. Estoy huyendo, tío. ¿Has escuchado alguna vez de... A enemigo que huye puente de plata? Pues, o sea, déjame huir, macho. Es que desesperación, o sea. Que tal juego esta vez, macho. De verdad, ¿eh? O sea... Bueno, este es el teleporter que hemos descubierto. Por cierto, por cierto, hay aquí un... Una... Uno de estos. Pero es que... Efectivamente, hay uno de esos ahí abajo. Pero vamos a tener que escalarlo otra vez. Porque arriba no está, ¿no? Venga, vamos a cogerlo. Let's pick it up. Ahí tenemos un... Un cansino. Halta. Pero, ¿por qué está todo lleno de... Hijos de puta. De hijos de puta. Sería es tan amable de dejarme en paz. ¿Ves? Estaría muy bien el ponerle a... Bárbara la pieza esa que le incrementa la curación. Que es capaz de hacer. Lo que pasa es que, digo yo, que debe ser más jodida de conseguir que cualquier otra. Porque si a estas alturas no tengo ni una... Es porque debe ser difícil. Difícil debe de ser. Bueno, no hemos hecho nada. O sea, hemos cumplido apenas una misión. En todo lo que llevamos de vídeo, macho. Y no sé cuánto llevamos, por cierto. A ver. Creo que... Bueno, vamos a... A currar un poco más. Ay, mira. Ideal para descansar. Un poco las piernas. L1 más círculo. Para usar el canalizador. Ay, me acabo de dar cuenta. Es que no te explica nada, juego, macho. O sea, lo tienes que ir tú descubriendo todo, tío. Aún no has desbloqueado todo el potencial de la roca lumínica. Pues vale. Lo que tú digas. En fin, que ya estamos aquí otra vez. Señora y señora, estamos aquí otra vez. Dirígete al campamento ocupado. Vale. Vamos a él. ¿Dónde está el campamento ocupado? Ahí, pues venga. Teletransporte para acá. Vamos a ver si vamos cerrando misiones, porque si no, tomas de una locura. Soy un truam de hierro. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ser así Bueno Es que al menos te debería indicar dónde está al lado No tienes que ir a buscarle tú, ¿sabes? Pero bueno Pero el problema ha resuelto A ver ¿Pero tú quién eres, Clitofo? ¿Tú, Clifo? ¿Tú, Clifo? ¿Tú, Clifo? ¿Tú, Clifo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues mira, si fabrica explosivos, full Bobo Alchemist. Si fabrica explosivos, dirígete al segundo campamento ocupado. Joder, podía... Aquí justamente hay una... Una nemo de alas de esas. Si fabrica explosivos, nos podría fabricar alguno, macho. Que nos vendría muy bien. Nosotros tienen una bombita de vez en cuando. Ahora, ¿y esta puerta cómo coño se abre? A ver, que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. Eh... Eh, eh, eh... Bueno, pues vale. Pueba cosa me sirve eso, pero bueno. ¿Cómo se abre esa puerta, tío? ¿Tendrá alguna de esas secretas? Bueno, vamos al siguiente campamento a ver cómo vamos de tiempo. Lo vamos a dejar por aquí, gente. Espero que os esté gustando. En el próximo seguimos explorando esta Megaman, Megamina. Así que nada, sed buenas, sed buenos. Si os quiere mucho. Chau, chau. 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 Gracias.